La otra información relevante que tenemos ahora es que Colombia está anunciando que Estados Unidos apoyará en la investigación del crimen en el que asesinaron a Marcelo Peche. Escuchamos eso. Frente al homicidio sucedido en la ciudad de Cartagena, específicamente en la isla de Barú, se ha tomado la determinación urgente, rápida, de enviar cinco funcionarios del equipo de homicidios del nivel central de la Dirección de Investigación Criminal. Ahora, tomé contacto personalmente con la asistente y el asistente de la señora Fiscal General de Paraguay. Estamos pendientes para recibir en las próximas horas una comisión de oficiales de la Policía Nacional para que se integre al equipo de la Dijín en el esclarecimiento de este hecho. De igual manera, hemos hablado con las autoridades del gobierno de los Estados Unidos para que también se integre al equipo que en Colombia y Paraguay se ha organizado para llevar a los responsables lo más rápido posible ante la justicia de Estados Unidos, de Paraguay y de Colombia. Ya tenemos informaciones que están siendo recolectadas en los actos urgentes y que son de carácter reservado que nos ayudarán a identificar a los responsables de este lamentable hecho. Todas las capacidades de la Policía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación, del gobierno de Colombia por instrucciones del señor presidente, están puestas en el esclarecimiento de este lamentable homicidio.